León en ustedes y nosotros. Nunca sabe a sabores y alimentas con solo darme un beso. Que lo que tú tienes, mujer, que vuelve mi mundo al revés. Tienes algo que me enloquece cada día y noche te deseo otra vez. Bebé, yo te quiero comer como besos que corren sobre tu piel. Fue mágico que me hipnoticé y ahora me urge tenerte otra vez. Chavileos. Quisiera ser un colibrí para extraer todo el néctar. ¿Qué hay dentro de ti, mami, tú estás buena? You are patty, 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 patty. De todas las mamis, eres mi preferida. Que lo que tú tienes, mujer, que vuelve mi mundo al revés. Tienes algo que me enloquece cada día y noche te deseo otra vez. Bebé, yo te quiero comer como besos que corren sobre tu piel. Fue mágico que me hipnoticé y ahora me urge tenerte otra vez. Chavileos en ustedes y nosotros, qué chula, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Antes de que nos regales el video que nos trajiste con el tema, quiero felicitar y aprovechar que estás aquí con nosotros para felicitar a dos personas muy importantes para mí, a mi hermana Lourdes Genao y a un sobrino también que está de cumpleaños, él es John, él es mi sobrino con su madre, está de cumpleaños hoy. Y la otra foto, entonces, es mi hermana Lourdes Genao que está de cumpleaños en esta fecha. Para ellos muchísimas bendiciones, ahí está con la reina madre, bendiciones para ellos, felicidades, los amo mucho y que papá Dios los bendiga siempre. Gracias, Chavileos, el que me ve con la guitarra sabe que yo no he tocado ni una puerta, que mal tallado, contigo, tenga su asunto señor que yo de eso no sé. Gracias Juan Carlos porque eres siempre tan, tan gentil, tan amable con nosotros, te felicito. Gracias, gracias. Yo dedico siempre que confío mucho en la juventud con talento, con calidad y tú tienes mucha calidad. Gracias, gracias. Siempre déjate llevar, Juan Carlos es un compañero hermano muy bueno, nos merece mucho crédito. Y ustedes los más jóvenes, perdóname, deben llevarse lo que tienen un poquito más de edad. Con una dama tan elegante al lado, yo me voy, sigan ustedes. Mi amor, un placer tenerte con nosotros, sabes que esta es tu casa desde ya, declaralo así. Y cada vez que estés por aquí, por República Dominicana, te esperamos. Sí. ¿Despedimos entonces el programa con el video que nos trajiste? Sí. ¿Y con el tema? Sí. Ajá. Madrugada. Ah, Chavileos pone el punto final a ustedes y nosotros con Madrugada. Bye, bye. En aquella madrugada, tú no me mirabas, ni tampoco me besabas. Será porque ya tú no me amas, mi corazón se ha destrozado, ¿por qué me has olvidado? Y aunque sea un chamaquito, yo estoy enamorado. ¿Y por qué te sigo queriendo? No piensas en mí, pero pienso en ti. Yo te pido que vuelvas a mí. Chavileos. Ese día me ignorabas, esa noche yo lloraba. Te amé a tu manera y te amé sin medida. ¿Y por qué te sigo queriendo? You don't want me, but I want you back. Without you, it's like a heart attack. Tell me why. ¿Por qué te sigo queriendo? No piensas en mí, pero pienso en ti. No piensas en mí, pero pienso en ti. Yo te pido que vuelvas a mí. ¿Y por qué te sigo queriendo? You don't want me, but I want you back. Without you, it's like a heart attack. Tell me why. You don't want me, but I want you back. You don't want me, but I want me. And that's how I wish. Gracias.